La Maniobra de Hombre al Agua La Maniobra debe ser amplia, lenta, precisa, acercarse por sotavento y las personas que van a bordo deben colaborar para tomar a la persona que se ha caído al agua y ayudarla a subir. Debemos pensar que la que se cayó al agua está asustada, puede estar golpeada, puede estar herida. Por ende necesita la ayuda de otra persona. Esta maniobra debe ser practicada, debe familiarizarse con dicha maniobra. Por eso es recomendable que un día tómese su tiempo, practique. Practique usted con la maniobra y que practique la persona que debe subir a bordo. Porque no es fácil encontrarse en esa situación y no saber qué hacer. La prefectura siempre está atenta por teléfono, por el número 106 que es el número de emergencia o si no por el canal VHF, canal 16, las 24 horas del día. La覺得edereen La entrega La entrega La entrega La entrega